Ya tenemos a nuestro próximo invitado, es Mario Campa. Muchísimas gracias, querido Mario, por estar con nosotros hoy para hablar justamente sobre este tema de lo que está ocurriendo, cómo se está desmenuzando, cómo se va a desmenuzar el presupuesto. Hoy presentaron justamente el presupuesto y vamos a dar la bienvenida a Mario Campa. ¿Cómo estás, querido Mario Campa? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de Vuelta Sin Censura esta noche. Un saludo. Pues, como decíamos, hoy presentó el secretario de Hacienda un presupuesto realista que sigue de alguna manera esta carta de navegación que seguía sobre todo por la austeridad. Por ejemplo, en presidencia sigue siendo, creo que son 600 millones de pesos lo que se ha presupuestado para el 2023, nada que ver con los 3,600. Yo quería saber qué opinión te mereces, si es que pudiste ya echarle un vistazo o de lo que te has enterado, Mario. ¿Qué opinas de esta? Déjame ver, creo que tenemos un audio o un video precisamente de la presentación de lo que, a ver, un momento, y también déjeme de una vez darle, a ver, vamos a ver, estoy tratando de buscar el video. Sí, el titular de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico de 2023. No sé si tengamos, Adriana, un video de esto. Así es, Jesús, comentarte que esta tarde, poco después de las 5 de la tarde, acudió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O a entregar el paquete económico correspondiente al próximo año, y es que destacó que se espera que a finales de 2022 se registre un crecimiento de al menos 2.4 por ciento. Es la necesidad de crear nuevos impuestos ni de aumentar las tasas de los impuestos ya existentes. La deuda pública se mantendrá en una trayectoria estable y sostenible, respetando las metas fiscales y los techos de endeudamiento establecidos por el Congreso para ubicarse en 49.4 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2023. Concluyo recalcando que el paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista. Impulsa la recuperación económica del país, alcando los niveles de gasto, asegurando la operatividad de la administración pública y dirigiendo la mayoría de los recursos a los proyectos sustantivos en beneficio del bienestar de la población. En la Secretaría de Hacienda tenemos las puertas abiertas para explicar a detalle los pormenores de este paquete económico, ampliar la información y resolver cualquier duda a fin de abonar en el ejercicio republicano de su análisis, discusión y aprobación en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Dejamos ahora en el uso de la palabra al diputado. Bueno, ahí tenemos cómo fue la presentación de este paquete de Oscar Rogelio, el secretario de Hacienda. Y tal parece ser que, según, si nos atenemos al lenguaje que ha empleado, pues es un paquete austero, porque el año que viene, sobre todo en 2003, ya nos avisaron que vamos a tenernos que apretarnos el cinturón, por lo menos en el presupuesto público. ¿Qué opinión tienes, querido Mario? Bueno, yo creo que es un paquete responsable, es un paquete de acuerdo a las necesidades que atraviesa el mundo en un contexto de retos principalmente viniendo de Europa, algunos de los Estados Unidos, otros de China, y en un marco también inflacionario, donde sí se espera que una combinación de tasas de interés más elevadas, de, por supuesto, ciertas presiones que van a ir a la baja el siguiente año, lleven también a menor inflación en ese 2023. Yo creo que algunos de los aspectos a resaltar de este paquete económico que se presenta para el siguiente año, tiene que ver con la expansión de la protección social, el gasto en protección social, que aumenta a 12.7% en términos reales, es decir, ya descontando la inflación, muchos de ellos para apoyos directos a la población a través de los programas de bienestar que conocemos de sobra. Otro aspecto a rescatar, a resaltar, es el incremento de 21.7% en términos reales en la inversión física. O sea, hay que recordar que ya venía incrementándose en el 2021-22, y aquí en 2023 se eleva otro tanto, por lo que estamos hablando de un esfuerzo muy importante en términos de inversión pública. También destaco finalmente en esta primera intervención las participaciones a los estados y los municipios, algo que generalmente lleva controversias, principalmente en el reparto, pero en este caso se espera un incremento de 14% en términos reales, lo cual también es un incremento sustancial que brindaría cierto oxígeno a los gobiernos subnacionales, estatales y municipales. Entiendo. Querido Mario, fíjate que...